Aire fresca y me hará cara, ven qué bufas de llevar De regal intramuntana, hará peinarte la sal Tú y yo son tierra y mar, ven descontrolados Y si la nal se enforza, no quedas llocos, no son forza, pulga el sac Les sendes quien chafan, los abonistes de una historia que nos contarán O les venen y van, o les que van trincar, o de la gente de la Mediterránea Mediterránea es una festa, una que el sol se ha sentit Mediterránea es una tempesta, Mediterránea los negritos Mediterránea es una tendresa, no me estaréis en el mollit Mediterránea es una cervesa, que si parirem, ya si estoy Mare terra, mare nostra, imatla amb els teus enganx Casa meu és casa vostra, una porta sense part Tú y yo seguimos tema, burlanos del cegas Baren la niposta, la llocos diarán La nuestra evita, prende la forza que es merez Si es que te caiga en las murallas, no descansaré O les venen y van, o les que van trincar, on es la gente de la Mediterránea O les venen y van, o les que van trincar, on es la gente de la Mediterránea Mediterránea es una festa, una cançó sense sentit Mediterránea es la tempesta, Mediterránea el nostre crit Mediterránea es la tendresa, d'unes caricis al mollit Mediterránea es una cervesa, que si parirem, ya si estoy Conflorica y hace tic, y con cuacil se hace escotre Hasta aquí se no pose un ardic, así protesto no caiga el estic Y ahora te pesa la pena, la hora de la crista Y mirar a tenerse a la piedra, a mi para la recompensa Promete la neve festa, salgo un saclap, salgo un poc calzón